Bienvenidos a Unigual Miles, el primer congreso internacional entre arquitectos y familia. Yo soy Bárbara Musaber, soy parte del equipo de arquitectos de familia y estaré asistiendo a esta hermosa mesa junto a Paula Florenza, arquitecta de familia. Hola Pau. Bueno, dicho esto, voy a presentar a esta mesa que se llama el Método Livingstone, que nos van a estar acompañando dos hermosas familias, una está por entrar, ellos son Analia y Marcelo Omle. Hola chicos. ¿Qué tal? Gracias por venir. No, gracias a todos por invitarnos. Gracias. Estamos con Miguel Jurado, que es arquitecto y periodista. Hola Miguel. Con Rodolfo Livingstone, arquitecto y creador del método, que lo veamos por allá. Y la arquitecta Analia Marinaro, que es la que conduce el estudio Livingstone en este momento, y ambos impulsan la ONG Propamba. Así que bueno, le voy a pasar la palabra a Analia para que nos cuente cómo nos vamos a manejar en este congreso, y se esplaye en lo que vienen trabajando. Bueno, me da bienvenidos a todos, muchas gracias por estar toda la mesa. Me da mucha alegría presentar este Uno Igual Miles, el primer congreso internacional de arquitectos y clientes. Trabajamos en equipo para preparar este congreso, pensamos en equipo, actuamos en equipo, y así llegamos a esta propuesta. Todo online, por el aislamiento social que nos impone este Codif. Y analizamos los cambios en los modos de habitar las casas. La casa, que es el centro del mundo para cada familia, hoy. El espacio se divide en dos grandes categorías, adentro y afuera. Y la casa es el traje de la familia o de una persona, es el adentro, decimos nosotros. Es donde uno va cuando trabaja mucho afuera, a recuperarse, a bañarse, a dormir. Y el afuera es la otra categoría que también es muy importante. Porque si uno estuviera solo vivienda, si tuviera solo vivienda, estaría en prisión domiciliaria. Y si estuviera solo en el afuera, sería un homeless. ¿Qué pasa ahora en esta época de cuarentena que tenemos solo el adentro? Estamos tanto tiempo adentro que ese afuera, que ese adentro en realidad parece un afuera. Por eso la terraza o el pedazo del cielo de un PH de una casa tiene un gran valor ahora. Y también extrañamos esa posibilidad de estar juntos, pero aislados. En el espacio que antes se consideraba doméstico y privado, en ese espacio donde hoy se dan actividades privadas y públicas, individuales y sociales, en nuestras casas actualmente practicamos deporte, trabajamos, los niños estudian. Desde el mundo, ¿podemos pensar una arquitectura que no reproduce modelos con roles de géneros asignados? ¿La voz de los niños puede ayudarnos en este proceso? ¿Con el método es posible atender el déficit de a uno e impactar en miles? ¿Cómo es la casa para tu película familiar? Las casas no son iguales, las familias tampoco son iguales. ¿Es posible pensar desde el Estado un fondo para asistencia técnica, para reformas y ampliaciones? ¿Es posible una clínica de casas en la FADU, UBA, en la Facultad de Arquitectura del país? ¿Los médicos tienen su práctica, los dentistas, los pilotos de aviones? ¿En nuestras facultades existen los clientes reales? ¿Es posible con el método desarrollar una arquitectura humanizada que dé escucha a las necesidades de cada uno? Bueno, el método recientemente llegó a Francia, a algunos profesionales en Alemania también, a España, llegó ya hace unos años, y estará presente en este congreso también, la experiencia cubana, lo mismo que la experiencia de Uruguay. Quiero mencionar a Selma Díaz, arquitecta, entrañable amiga, es una referencia para nosotros. Ella desarrolló este proyecto en Cuba en los 90 y se llamó Arquitectos de la Comunidad. Estos son los temas a recorrer hoy y mañana, con invitados a este congreso de arquitectes y clientes, donde nos proponemos romper con el concepto de la especialidad como única fuente de conocimiento. Como les comentaba al principio, hemos impulsado este congreso desde arquitectos de familia, los arquitectos de familia formados en nuestro taller libre de arquitectura familiar en la FADU, donde reciben un entrenamiento en el método Livingston. La historia del método cuenta que se inició casi sin saberlo en Cuba, donde Rodolfo fue contratado para erradicar una villa miseria y trabajaste con los obreros. Así es. Con los obreros y futuros habitantes del barrio Turel. La primera vez que veía a obreros de cerca. Sí. Porque en la Facultad de Buenos Aires era profesor, no. En las facultades no entran los obreros. En las facultades no entran los obreros. Claro, claro que sí. Y en Cuba, ¿qué pasó? ¿En Cuba te diste cuenta que tenías que diseñar para personas, y que vos tenías que entender qué necesitaban estas personas? Exactamente. ¿Cómo fue eso? Y lo primero que hice fue convocar una reunión, explicar esto. Y así se fue desarrollando toda una forma de actuar que yo aprendí y que denominamos el método. No basta con escuchar, es cómo escuchar. Y ahí aprendí eso, lo desarrollé y lo empezamos a aplicar en el resto de la sociedad. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Los obreros tenían... ¿Cuál fue la dificultad que vos enfrentaste ahí en el barrio Turel? Bueno, que yo quise hacer un modelo de techo adecuado a la rapidez y los obreros no lo querían. Entonces, convoqué asambleas y ahí fui aprendiendo a dialogar con los obreros y a escuchar y a seleccionar las soluciones que no son a veces ni las de ellos ni las mías. Ese es el método. Ese es el principio, ¿no? Y cómo fue cuando... La experiencia tremenda de saber que habías dado la respuesta, con la respuesta, o habías encontrado la solución para los problemas de la gente del barrio Turel. Cuando los había encontrado y entonces, ¿qué? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuándo encontraste la respuesta? ¿Cómo hiciste para que ellos aceptaran lo que vos habías encontrado? Bueno, pasamos al mundo concreto. Me autorizaron a hacer 40 o 60, no me acuerdo, casas, con el techo que yo proponía, con las ideas que yo proponía. Y las hicimos, entraban y salían, y bueno, me aprobaron eso. Te aprobaron el techo. Sí. El techo, sin darse cuenta, estaban aprobando una forma de escuadar también. Claro. Y cuando volviste a Buenos Aires, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando volviste a Buenos Aires, después de tu experiencia cubana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo arrancaste a trabajar en arquitectura acá? Bueno, aplicando lo mismo con los clientes de a uno. ¿Cómo escuchar? Ya había perfeccionado una forma de escuchar diferente a la clásica, a ver que usted qué quiere. Es un modelo de interrogación. Y esa es la que sigo aplicando, y es el método. Es decir, dígame todos los defectos de la casa, desde ese punto de vista, todas las virtudes, cómo le gustaría hacerla. Y con todos esos elementos, se entiende mucho más a lo otro. No son para ponerlo en práctica directo, sino para entender. El cliente dice lo que le duele, ¿no? Exactamente. O sea, de a uno fuiste atendiendo a muchísimos clientes. A muchos, y sigo atendiendo, sí. Y alguna vez en Cuba te preguntaron eso, vos preguntaste, me acuerdo, en Cuba. O sea, ¿cómo podías, con pequeños grupos, barrer toda la isla, por ejemplo? No, yo decía, pero sí, de a un grupito, no. Le van a cubrir 11 millones de habitantes. Claro. Bueno, si fuera revolución, nos dijeron. Empezó un grupo chico, y ahora está todo el país pensando lo mismo. Y apoyando lo mismo. Entonces, por eso sale el título Uno igual miles. Lo que va pasando en uno, cuando está bien entendido, tiene la posibilidad de reproducirse con otros. En fin, diseñar de acuerdo con el cliente es difícil, pero es formidable con los resultados. Porque el cliente acepta lo que comprende bien, claramente, y más se ha participado en su decisión. ¿Te molesta la luz? No, apoyo a la frente, no estoy bien, vos sabés. Sí, yo sé, pero la cara la tenés bien. La cara no me la puedo cambiar, me gustaría, pero no puedo. Bueno, hasta acá. Perdón, Nidia, quería avisarte que está la otra familia esperando. Sí, dale. Ahí, ya está, ya está, ya está entrando la otra familia. Yo son Ana y Alexis Klasinski. Bueno, ahora van a venir. Pero bueno, continuemos con la charla. ¿Lo escuchaban bien, Rodolfo? Perfecto. A mí me gustaría preguntarle a Ana y a Marcelo lo que cuenta Rodolfo desde su experiencia. ¿Qué fue, qué lo pueden llevar cuando empezaron a hacer su proyecto y quieran compartir con nosotros? Bueno, nosotros cuando empezamos con la idea de construir una cabaña, no sé si me escuchan bien ahí, o me escucho más. Cuando empezamos con la idea de construir una cabaña, la idea era construirla nosotros. Nosotros no hacemos escenografía, la edición industrial, son mal de esas artes. O sea que la idea era que la íbamos a hacer nosotros. Como hacemos muchos decorados y objetos, pensamos más de un tipo de construcción en seco, que es lo que nosotros habitualmente manejábamos. Así que arrancamos, digamos, con una colección de Pinterest y de consulta a libros de arquitectura, de cabañas autosustentables. Y nunca ninguna nos agarraba, ninguna era para nosotros. Así que estábamos como coleccionando imágenes y pensando si acá, sin ponernos de acuerdo nosotros tampoco con qué queríamos. No teníamos muy en claro ni qué ni cómo, ¿no? Y en realidad, conociéndolo a Livingstone, al método, o sea, por los libros, y bueno, como mi hermana había editado un libro, ella modificó su casa, o sea que seguimos de cerca el proceso, porque también participamos del debate, de las opciones y demás. Pero todavía no habíamos linkeado la posibilidad de consultar al estudio Livingstone. Y pensábamos que en realidad no íbamos a llamar un arquitecto, porque lo íbamos a hacer nosotros, y porque no queríamos que nos hicieran la obra. Tampoco yo tenía una experiencia, digamos, de una reforma de una casa anterior que habían comprado mis padres en mi adolescencia, donde si bien mis padres me preguntaron algunas cosas, yo sentí que ese espacio lo empecé a hacer mío una vez que me mudé. Y tampoco teníamos ganas como de que venga alguien, nos dé un diseño, bueno, ahora construyen esto. Bueno, no tiene nada que ver conmigo. Hasta que leímos el de cirugía de casa, y ahí nos sentimos identificados con la experiencia cubana, y ahí linkeamos y dijimos, sí, eso somos nosotros. ¿Qué arquitecto que no fuera el estudio Livingstone pensamos no va a ser el diseño, no va a ser la obra, y nos va a enseñar a nosotros, además, cómo construirla? O darnos pistas de cómo construir la casa. Y entonces dijimos, sí, es Livingstone. Entonces ahí pedimos la entrevista, llegamos con nuestra colección de figuritas. Bueno, y aquí estamos. Y bueno, terminamos en algo que nada que ver, ¿no? Digamos, fue decantando, que eso para mí es parte también alicinante del proceso, que fue decantando incluso lo que nosotros queríamos. Creo que hay un montón de cosas mezcladas, ¿no? De deseos aspiracionales, cosas que uno vio, pero no sé si no tiene tan en claro cuáles son las prioridades reales. Y las negociaciones, ¿no? Porque digo, vos querías el Living con desnivel, yo no. Y bueno, el Living no puede tener las dos cosas en simultáneo. O es con desnivel o es sin desnivel. Y creo que en eso también te decanta y ayuda mucho el sistema y hace que la propuesta desde cero, en realidad, una la siente como propia. Porque uno está participando, eligiendo, digo, es como muy orgánico. Y bueno, terminamos en construcción con tierra. O sea, otra propuesta que no estaba tampoco en nuestra cabeza por desconocimiento, porque tampoco es que uno puede elegir aquello que no conoce. Entonces, también uno está limitado como cliente a, bueno, las cosas que quizás uno más maneja. Y sin ser demasiado, quizás, objetivo, qué es lo prioritario para uno, ¿no? Que un poco se decanta, yo creo, en las entrevistas y en ese proceso. Así que, bueno, nada, nosotros quedamos como encantados con el proceso. También vinieron un par de días, que eso también para mí fue súper importante, fundamental, porque hoy una cosa, porque la cabina vive en Córdoba. Bueno, digamos, ¿dónde emplazarla? ¿Cómo es? Una cosa es que yo cuente, bueno, sí, cambia mucho el clima, no hay camino. Y otra cosa es que, bueno, ellos también tuvieron la experiencia de estar ahí, está alto. Y entonces, ¿sabes? Es como otro andarivel también de diálogo, como hay un montón de cosas que lo vivieron. Entonces, también es otra la escucha, creo. Bien, bueno, quiero... ¿Cómo están, chicos? Hola, hola. ¿Cómo va? Bueno, y que Rodolfo y Nidia nos sigan contando esta manera de trabajar del método, como para que también la gente entienda en qué consiste el método, antes de pasar a la otra familia. Bueno, yo lo que le preguntaría a Rodolfo, o lo que te preguntaría a Rodolfo es, cuando llegaste, a mí me interesa mucho esa parte de la historia, porque el principio contiene el final, decís vos, ¿no? Y me parece muy interesante todo ese principio, porque ahí está la génesis del método. Ahí está la escucha, porque Rodolfo es un gran comunicador, y la necesidad de entender al otro para poder comunicarse, creo que es una cosa muy importante para vos, ¿no? Sí. Esa fue la... Digamos, por ahí fue que encontraste esa herramienta. Y cómo, cuando llegaste acá, me intriga saber eso, porque un arquitecto egresado en esa época de una facultad tan diferente, y con esa experiencia cubana, ya habías tenido tu experiencia en el Chaco, ya habías creado mi facultad, pero volver acá, a Buenos Aires, y empezar a trabajar, ¿cómo empezaste a trabajar? Como todo el mundo. ¿Haciendo qué? Digo, me pedían los profesores. No, a trabajar de arquitecto, en la vida real. Ah, bueno. Como a mí me había salido bastante bien lo de Cuba, empecé a explicar el método cubano. Era muy gracioso, porque de pronto había una situación que abarcaba no solo a los profesores, sino también al personal de la facultad. Y entonces, me decían, oye, pero es que no estás en Cuba. Y yo estaba como que ya había aprendido a actuar así, estaba en Cuba, ¿no? Claro. Es más, cuando había un conflicto con quien era en cualquier lado, yo llamaba a una asamblea inmediatamente. Ya, te habías quedado. Sí, me habías asambleado. Claro. ¿Y qué empezaste a diseñar acá en Buenos Aires? ¿De entrada comenzaste a diseñar reformas? ¿Usted a la reforma de lleno? Sí, el primer trabajo no me acuerdo. No me importa el primero. ¿Reformas? ¿Eran reformas de departamentos? No, acá hay siempre casas. Había departamentos también. ¿Y hacías la entrevista como hacemos ahora? Hacía como, exactamente. ¿Ya estaba ahí el método? Ya estaba el método. Sin saberlo, sin decirlo, pero estaba el método. ¿Cómo escuchar? Y escuchar no era escuchar exactamente. Era, en última instancia, hacer pensar a los otros. El otro, para contestar, tiene que pensar de una forma que nunca había pensado. Por ejemplo, una lista de cosas que me gustan de la casa, una lista de cosas que no me gustan. ¿Cómo reformaría yo esta casa? Ninguna de esas es la respuesta. Pero todas unidas, interactuando, se acercan a la respuesta. Es decir, que el cliente piensa en su casa. O piensa, no está respondiendo a qué hacer, eso sería el PC directamente. Sino que está pensando en su casa. Conducido por las preguntas del aspecto. Muy interesante, no sé, Miguel, ¿qué opinás? Muy interesante la palabra que Rodolfo siempre recurre a pensar la casa en esta etapa, ¿no? No a pensar en los recursos que uno puede tener cuando sale de la facultad, sonificación, partido, todo ese lenguaje que manejamos los arquitectos. Y Rodolfo va por otro lado, en búsqueda de la conexión con los habitantes del barrio Turey, entender cómo pensaban ellos comunicarse, y después venir a Buenos Aires y también hacer lo mismo. Y la palabra pensar empieza a parecer como un ejercicio siempre previo a ponerse a dibujar, ¿no? ¿Vos sabés qué? Gracias y les agradezco a todos los arquitectos de familia y a vos, Nidia, especialmente, que me hayan convocado. Para mí es un honor. Yo he aprendido mucho de la prédica de Rodolfo y he aprendido mucho de la vida escuchándolo a Rodolfo. Y lo importante es cuánto he aprendido de la arquitectura, porque viste que siempre se dice que el Renacimiento puso al hombre en el centro del universo, y la arquitectura del Renacimiento, y la arquitectura moderna también. Pero Rodolfo, y no quiero ser exagerado, pero puso a la persona en el centro, ¿no? Cuando nosotros decimos, o a él le gusta decir que la Facultad de Arquitectura, a partir de que les dieron la posibilidad de tener esa materia electiva, creo que es, se produjo un hecho revolucionario en la Facultad de Arquitectura que por primera vez entró un cliente. Y aunque parezca una paradoja, es cierto, toda la formación de arquitectura está hecha sin un cliente. Es un cliente hipotético que está escrito como un programa, la casa tiene que tener esto, el edificio tiene que tener esto, pero está el cliente. Con lo que, Rodolfo lo decía muchas veces, pasa que el arquitecto no sabe cómo tratar a un cliente, le tiene miedo, le tiene poco respeto, poco respeto por el miedo, se pone nervioso, es toda una materia tratar a un cliente, digamos, ¿no? Entonces, yo digo, este Congreso es el segundo hecho revolucionario en la arquitectura porque es el primer Congreso de Arquitectura con los clientes. Y ya le estoy pidiendo a Rodolfo que haga el tercer hecho revolucionario de la arquitectura, que sería que estén los clientes y los albañiles. Que es, esto se me ocurrió ahora que él decía que nunca había visto un obrero, y es cierto, el arquitecto sale de, si al menos que haya hecho una práctica, sale de la facultad y tiene que enfrentar al cliente que no sabe qué es y al albañil que no sabe qué es, digamos, tiene un universo enorme por delante para aprender todavía. Por eso les agradezco que esté en esta mesa inaugural de este Congreso, de estos dos días, en donde creo que se va a producir una serie de conocimientos para los que participemos, muy singular, muy distinto a todo lo que estábamos acostumbrados a ver. De estos dos hechos revolucionarios, que es la presencia del cliente en la facultad y la presencia del cliente en un Congreso, todo se resume en haber puesto a la persona, no al hombre, y el hombre genérico quiere decir, sino a la persona, porque es distinto la persona que el hombre genérico. Y la persona es ese individuo al que vos tenés que conocer, y del que tenés que conocer las necesidades. Y bien dice Rodolfo, el método que tiene él y todas las estrategias, trucos, como esto de criticar a la casa que tiene, son todas estrategias para que haya un doble conocimiento. El conocimiento del arquitecto sobre las necesidades del cliente, sobre la psicología del cliente, sobre los deseos del cliente, y el conocimiento del cliente sobre sus propios deseos, sobre su propia química familiar. ¿Cómo funciona la familia? ¿Qué quiere cada uno? Y ahí, porque está muy bien dicho arquitecto de familia, porque trabaja sobre algo muy difícil de comprender, que es la dinámica familiar. La dinámica familiar tiene un montón de contratos explícitos y otros implícitos, y a veces que no están tan claros. Y en el mundo de los deseos, hay deseos que se contraponen. Entonces, siempre se dice que lo más difícil de hacer es una casa, y es cierto, en muchos sentidos es cierto, porque la casa condensa las cuestiones funcionales que uno puede querer, pero condensa los deseos, las cuestiones simbólicas, lo que uno quiere parecer, lo que uno espera para su familia, lo que uno espera para sus hijos, lo que quiere que sea como lo vean los amigos, todas las relaciones están todas juntas y no todas se pueden satisfacer. Así que el proceso de acercarse a la persona, de persona a persona, diría yo, de la persona que es el arquitecto a la persona que es el cliente, ese acercamiento puede pulir el mundo de lo que queremos, de lo que podemos, y llegar a un nuevo queremos. El nuevo queremos es el nuevo queremos del entendimiento entre lo que se puede hacer, no solo económicamente, físicamente, por el tamaño que tiene la casa, por las posibilidades, y lo que se quiere también es lo que queremos en cuanto a la familia, que empieza a ver, a darle forma a un deseo colectivo, o de pareja, o de los chicos. Y también, bueno, lo de los chicos lo quería hacer notar, porque la experiencia que contaba Ana, en donde sus padres hicieron una casa y ella se apropió cuando la pudo ocupar, es muy interesante, porque todos nos apropiamos de las cosas cuando las podemos ocupar. Pero hay cosas de las que nos podemos apropiar antes, que es en este proceso, y creo que hay un capítulo en este congreso que es sobre el método de los niñes, que creo que es importante, porque es acercarse a un mundo de enormes deseos, y de enormes fantasías, pero que, de alguna manera, puede ser más complejo, porque no dejemos de lado que el arquitecto también tiene miedo de todos los deseos del cliente, esto existe. El arquitecto tiene miedo, no sabe si va a poder cumplir con todos los deseos del cliente, de los propios, siempre existe ese miedo. Y los chicos son un mundo de enormes deseos, pero el nivel de satisfacción que se obtiene es enorme también, en cualquier caso, y en esto yo quiero poner el acento, porque a los colegas arquitectos, la facultad nos forma para tener satisfacción en la creación propia, como si fuéramos un pintor, pero hay una enorme satisfacción en la satisfacción del otro, y es una satisfacción que no termina nunca, y que no puede ser frustrada, porque de última, como no somos artistas libres que podemos pintar un cuadro, nosotros tenemos una cantidad de recursos limitados, de normativas, de problemas de resistencia de materiales, de lo que fuera, siempre hay un grado de frustración en el arquitecto, porque no es un artista. Ahora, cuando uno cumple como una herramienta de satisfacción, el deseo del otro, es inacabable la satisfacción propia, como profesional. Rodolfo, a mí me parece, y ganando con lo que dice Miguel, a mí me parece que vos siempre decías, bueno, cuando yo no trabajaba en el estudio, y trabajaba en los barrios, haciendo mis cosas, llevando el método a los barrios, vos nos encontrábamos y vos me decías, qué satisfacción hoy entregué un trabajo, y la felicidad de los clientes, y te llenabas como el alma, ¿no? Y me decías, lo que pasa es que yo alimento el alma, además de tener la plata. Muy bueno. ¿No te acordás que lo decías? No, pero muy interesante lo que decías. Claro. Voy a tratar de escucharme más. Escuché tus grabaciones. Pero tenés que escucharte con tus propias... Y ¿sabés qué? No, pero ¿sabés por qué también te lo quiero mencionar? A ver cómo podemos hablar un poquito, desarrollar un poquito ese tema. ¿Cómo la felicidad es un tema para nosotros en el estudio, y en el proceso? Es un tema de la vida, ¿no? La felicidad. Por ejemplo, esto es como decías, que la satisfacción del otro se convertía en tu propia satisfacción. Yo lo llevaría al sexo también. Ver gozar a tu pareja es placentera para uno, ¿no? Eso es importantísimo. Hacer gozar al otro. Y en arquitectura lo mismo. Es otro tipo de goce, aunque podría mezclarse en algún momento. A vos que te gustan los cócteles, ¿no? Claro, es verdad. No sé si Alexis y Ana, no sé cómo sigue Barbie. A mí me gustaría, ya que habló Miguel del deseo, Rodolfo también, ustedes que Alexis y Ana nos cuenten un poquito de qué pasó con su casa, en lo que deseaban, y lo que terminó el deseo que estaba oculto. A ver si nos pueden contar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas a todos, a todas. Bueno, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá con ustedes. Y sí, fue una experiencia bastante especial. Yo, Ana, tampoco, no teníamos experiencia previa con otro arquitecto. Es la primera vez que teníamos la posibilidad de reformar una casa, y necesitábamos del arquitecto ahora. Pero a ellos yo los conozco ya hace varios años, a Nidia como desde el 2011, compartiendo algunas actividades sociales, y siempre en la búsqueda de una política mejor para la ciudad, para el AMBA, ¿no? La conocí ahí en esos años, y después, un par de años después, en el 2013, a Rodolfo también personalmente, donde compartimos también espacio político, y bueno, y trabajamos en conjunto, siempre para construir una mejor ciudadanía, ¿no? Para mejorar los derechos, para ampliar los derechos, para que la gente pueda estar y vivir mejor. Desde ahí los conozco. O sea, yo los conozco, no los fui a tocar el timbre solo por arquitectos, sino que nuestra llegada a ellos es por otra faceta, que tiene que ver con lo social, con lo político, con lo humano, con encontrarse con miradas y con pensamientos en común, y lógicamente cuando los conocí por esas vías, después me di cuenta que eran dos arquitectos fantásticos, ¿no? Y bueno, y el año pasado, que se dio la posibilidad de tener nuestra reforma, nuestra... Antes. Sí, un poco de antes, ¿no? Antes. La primera entrevista con Rodolfo fue intentando ver una reforma en la casa actual que tenemos, que le llevamos los planos y nos voló la cabeza, porque nos corrió la cocina del lugar, nos hizo un patio en el medio de la casa. La verdad es que jamás se nos hubiese ocurrido en la casa actual que tenemos una idea semejante a la que ese día Rodolfo en, creo que, diez minutos de escucharnos mientras nos escuchaba iba dibujando. Sí, me sorprendió porque no me acordaba, es verdad, nosotros le habíamos llevado los planos de esta casa donde estamos ahora y queríamos agrandar más metros, más habitaciones, y bueno, necesitábamos más metros cubiertos, digámoslo así. Y nos empezó esa pregunta sobre cómo vivíamos, cuáles eran nuestras prioridades, qué nos gustaba hacer, qué no nos gustaba hacer, cuánto nos atraía el aire, la luz, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con la vida personal, cómo vivimos el día a día, cómo vivimos el día a día, en qué ambiente pasamos más tiempo, por ejemplo, en dónde nos encontramos, y ahí agarró los planos de esta casa y los dio vuelta, ahí es lo que dice Ana, que puso la cocina atrás, nos puso como un espacio de recepción adelante para dejar el saco, para dejar las cosas de uno, como un espacio de descompresión que nosotros ni lo habíamos pensado que se podía llegar a usar así. Bueno, un montón de cosas. Y bueno, después llegamos a la casa nueva, tuvimos la posibilidad de comprar, tuvimos la posibilidad de comprar una casa para reformar, compramos la casa para reformar, y ahí fuimos con el proyecto que estamos ahora, que es una casa un poco más grande que esta, y bueno, ahí también, nosotros fuimos con una idea, digamos, nosotros queríamos tener mucho verde, queremos tener mucho verde, un espacio de verde importante para disfrutarlo, porque nos gusta, nos parece que es necesario tener un contacto diario con el verde, con el césped, con la naturaleza, con las plantas. Y fuimos con una idea que era, no sé, poner todo el verde adelante y tirar la casa para atrás, o viceversa, pero bueno, en realidad, tenía que ver con sectorizarlo bien determinadamente. Terminamos con la casa. Terminamos con un pulmón central, o sea, con un espacio... Con el verde dentro de la casa. Con el verde dentro de la casa, y con un espacio muy importante en el medio, de verde, con una de las paredes, todo un muro vertical también de verde, o sea que, además del piso verde o de los metros cuadrados de verde, también para arriba todo de verde, con lo cual ese pulmón central de la casa, en las dos plantas y en la terraza, digamos, tiene visión y acceso de todos lados, entonces uno de donde esté de la casa va a girar en torno a ese espacio, ¿no? Y ese espacio es como una columna vertebral, como un alma que tiene la casa, que nosotros le queremos dar, y por donde siempre transites por la casa vas a poder ver o acceder a ese lugar o tener contacto con esa naturaleza que nosotros queríamos tener contacto. Y de hecho, abajo, en la planta baja, le dijimos, hacernos aberturas grandes que de repente pueda pasar del piso, de mi living, al césped, ¿no? Que haga un paso y salte directamente al césped. Así que, nada, la verdad que llegamos con una idea, terminamos con otra, y sorprendidos, me parece que... Felices. Obvio, obvio, felices, sorprendidos, porque de repente uno no lo piensa, no le sale eso, pero bueno. No, y que la creatividad de ellos despierta también creatividad en nosotros, o sea, nos rompe las estructuras clásicas de la construcción o de lo que uno ve, está acostumbrado a ver, y te animás a mirar un poco más sobre lo imposible o lo que uno no conoce o lo que a uno le gustaría, pero no sabe si es posible y termina siendo posible. Así que fue un poco esa nuestra experiencia ahora con este proyecto que, si Dios quiere, ahora cuando se reactiva un poco todo por obvias razones públicas, vamos a empezar a hacer, ¿no? Que tenemos muchas ganas. Vamos a empezar la construcción. Ahí estamos, ahora ya estamos donde hay que empezar a trabajar en el terreno, ¿no? En el espacio. Bien. A mí me gustaría ver si Miguel tiene algunas preguntas, porque la verdad que... Sí, la verdad que fue muy completo, como si lo hubiéramos preparado toda la charla de nuestros clientes, pero un poco Ana y Pepe relataron la primera frustración o sentimiento de que no iba a ser positivo trabajar con un arquitecto, porque también tengamos en cuenta que el método es un sistema que permite encarar la profesión desde un punto de vista mucho, no solo más llano, sino más amplio. Porque el arquitecto, una vez, Rodolfo dijo a los arquitectos, todo el mundo dice que Dios es el gran arquitecto y eso nos perjudica, digo, ¿no? Eso es lo que dice Rodolfo en el sentido de el arquitecto es algo alejado, es Dios, imagínate, ¿quién quiere tratar con Dios? Es decir, sí, todo el mundo quiere pedirle algo, pero no sabés qué turno te puede dar. Sin embargo, yo les quería preguntar a ustedes ¿cuál era la imagen del arquitecto que tenían con las experiencias o más allá de las experiencias que tuvieran? Bueno, mi experiencia o mi sensación era como, digamos, con los arquitectos y por favor, si me está escuchando algún arquitecto pido disculpas, no se ofenda, es mi subjetividad, pero como de algo muy externo, como que yo le voy a encargar una construcción de tantos metros con una habitación, bla, 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 y me va a devolver algo que no tiene nada que ver conmigo, como que es lo que se le ocurre a su creatividad, a sus posibilidades, a sus cosas, a su universo, no es el mío. Entonces, como a mí no me interesaba, de algún modo, yo siento, y disculpen, como que voy a financiar un proyecto ajeno, como si, bueno, si te parece barro de esa casa, sé la vos, yo no la quiero hacer. Entonces, como... Es interesante el caso de ustedes, digamos, porque, digamos, ustedes lo dijeron recién, ¿no? Es decir, no querían que otro les haga la casa. Había como una necesidad también desde la profesión que tienen y a lo que se dedican de meterle mano de alguna manera, que esto pasa mucho con el cliente. El cliente quiere, esto va a ser la casa, es su único disparo, la bala de plata que tiene, ¿no? Entonces, quiere que haya algo personal, quiere meterle mano, por ahí no sabe cómo, no tiene lo que... ¿Qué me va a decir? ¿Puede suceder eso, Rodolfo, por favor, comentás cuando... Creo que en cirugía de casa es que cuando el arquitecto se enfrenta con el cliente en una relación más tradicional y dice, bueno, me vas a explicar a mí cómo yo voy a vivir, ¿no? Eso suele pasar, ¿no? Que el cliente siente, o la familia siente que, lógicamente, como tiene que sentir, que sabe cómo quiere vivir y qué es lo que quiere, ¿no? Y entonces hay como ese enfrentamiento que se produce a veces, que un poco recién lo contaba Analia, que el método te da una herramienta para, digamos, mediar. Siempre la herramienta es una herramienta mediadora en realidad, que sirve para resolver, bueno, él quiere una cosa y yo quiero otra, ¿no? Siempre está mediando el proceso. Creo que también a Ana y a Alexis a ustedes les pasó algo parecido, porque Alexis, por ejemplo, es un fanat, un músico que tiene no sé cuántas guitarras, 10, 20 guitarras, y Ana es una cocinera naturista que le encanta a todo. Entonces, como tienen, esto es lo mío y esto es lo tuyo. Yo te doy esto, o sea, siempre una negociación, ¿no? Que en ese proceso, creo que con el instrumento ustedes pudieron resolver también eso, ¿verdad? Sí, sí, aunque seguimos discutiendo, porque es por naturaleza ya, ¿viste? Sí, pero no, no sirvió mucho porque, digo, siempre hay una forma de consensuar los intereses, ¿no? Esta es la verdad, porque... No me queda otro con un abogado acá en casa. No, bueno. Tengo que llegar a un acuerdo sí o sí. No, no, bueno, te digo que creo que es mi oponente más difícil, pero no, vemos, la verdad que el método ayudó mucho en eso, porque inclusive, algo que quizás obviamente que tiene el método, que es mezclar los intereses, ¿no? Yo tuve esta sensación como mezclarlos y quizás en una puesta práctica de un determinado ambiente poder cumplir los dos objetivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente, no sé, la cocina queríamos que tuviera una isla, un desayunador y una mesita, ¿no? Entonces, eran demasiadas cosas para determinado ambiente o para determinado espacio que obviamente convive con otros espacios. Entonces, estamos ahí en la pelea de si saco de acá, pongo allá, subo, resto, multiplico, divido, bueno, ¿no? Lo que nos pasa a todos. Y de repente, el método ayudó para en el mismo ambiente poder de diferentes formas tener los diferentes usos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Ese es un ejemplo que tiene que ver con la cocina en sí. Y bueno, después, en otros ambientes es lo mismo, lo que tiene que ver con el cuarto, obviamente, el vestidor, para ella era determinante y fundamental la existencia de un vestidor. Sinceramente, yo puedo convivir libremente sin un lugar de vestidor, pero bueno, ella tiene su vestidor con su espacio, un espacio bastante interesante, bueno, y así cada uno fuimos, nada, tiene su oficina con toda la mitarra, con el espacio. Con esto que contaba la idea de repente de tener mi lugar o para escribir o para tocar o para grabar algo, ¿no? Que tiene que ver con un espacio propio y al mismo tiempo que ese espacio también tenga su parte de verde, ¿no? Entonces, eran como demasiadas cosas y creo que el método pudo dar respuesta a todas, ¿no? El mundo Alexis y el mundo Ana, ¿no? Sí, Lo que Rebeca siempre propone es cada mundo, que cada uno tenga su espacio. Sí, nosotros creo que también nos ayudó como a escuchar nuestras propias prioridades, que tampoco sé si las teníamos muy claras nosotros, pero cuando nos juntamos en esa consulta de cine, y demás, creo que no teníamos muy en claro tampoco prioridades que después fueron surgiendo con las preguntas y con las charlas nuestras. Es un poco como una terapia arquitectónica, ¿no? porque aparecieron, realmente fue decantando como cuáles eran nuestras prioridades, que vos habías hecho por ejemplo el curso de Stimframe, y después fue como uno de Stimframe, ¿no? Sí, estábamos convencidos de que iba a ir por el lado de la construcción en seco, pero claramente terminamos en la punta opuesta, ¿no? Porque un poco manejábamos esos métodos de construcción, así que nada, el método de alguna manera nos organizó la cantidad de información que teníamos de una manera espectacular, ¿no? Sí, además también decantó eso de que queríamos procesarse con materiales locales, entonces surgió también otros materiales que ni habíamos pensado y otras técnicas de construcción que ni habíamos pensado, y en realidad creo que lo que nos pesaba más era que sean materiales locales. Hay una escucha donde uno a lo mejor no registra tanto en lo que está dialogando, y está buenísimo esta otra escucha donde toma esto, lo tiene en cuenta a la hora de diseñar y rechequea de nuevo con nosotros a ver si es esto o no y demás. Entonces es un ida y vuelta súper interesante. Yo quería destacar un poco la pregunta sobre cuál era la idea que tenían del arquitecto antes, que aquí Alex y Ana no me contaron cuál era la idea que tenían del arquitecto antes, o se habían tratado alguna vez con un arquitecto, para contrastarla con el que tienen después. A ver, el método es el instrumento, pero hay una percepción del arquitecto que es esta de Dios es arquitecto, por lo tanto los arquitectos estamos muy cerca de Dios también, que de alguna manera perjudica al profesional. La estoy viendo desde el punto de vista del arquitecto, ¿no? Y por eso quería la opinión de ustedes. ¿Cómo era el arquitecto que imaginaban antes y qué los hacía alejarse o tener una relación X, y cuál es el que conocieron después? No solo por Rodolfo, que bueno, conocerlo ya vale la pena, pero quiero decir, a ver, digamos, ¿qué piensan ahora de un arquitecto? Y además, no se sientan con culpa de opinar cómo eran antes, qué sé yo, porque al final contrataron a un arquitecto, así que no... No, mira, en mi caso particular, creo que me recuerdo viviendo en obra. Mi papá es amante de la arquitectura, él es diseñador, se desarrolló muchos años como diseñador, entonces, todo el tiempo vive en construcción, o si no era en una propiedad nuestra, era en otra que... Siempre vivíamos en construcción, de hecho, en la última casa, en la casa que él vive actualmente, nos llevó a vivir sin gas y sin agua, ya no teníamos dónde parar y dijo, bueno, vamos, y dormíamos al lado del hogar Alenia, y siempre fue muy participativo, o sea, no había chance de que el arquitecto hiciera un proyecto sin que él estuviese en el medio, entonces, para mí, fue como natural escucharlo a Rodolfo, si bien, lo que a mí me impresionó es la creatividad, como en espacios tan reducidos, lo primero fue en esta casa, que nos las dio vuelta de una manera que jamás me hubiese imaginado, jamás me hubiese imaginado mi casa actual de otra manera, porque me parecía imposible, los caños de gas, los caños de luz, o sea, era como, y creo que eso fue lo que más me atrapó de Rodolfo, pero la participación, yo, en mi experiencia, estoy muy acostumbrada a trabajar en conjunto, en equipo, crecí así, entonces, para mí es como natural, creo que no podría estar con un arquitecto que no fuese de este estilo, de un arquitecto participativo, que escuche, que busque entender lo que a uno le interesa, o que busque interpretar lo que uno dice, porque a veces lo que a uno le sale en la boca quizás no es realmente lo que tiene en la cabeza imaginándose, porque no lo puede poner en palabras, y de repente te hace un dibujo y te entiende todo, te entendió, aunque ni vos misma te entendiste lo que dijiste, pero él te entendió y te lo dibujó, y eso para mí fue como lo que me me definió a la hora de decir, bueno, tengo que hacer mi casa, quiero hacer mi casa, bueno, yo no lo hago con otro que no sea ellos. Genial, ustedes no me completaron cómo ven al arquitecto ahora, Pepe y Ana. Como una pieza fundamental, ¿no? Digamos, pretendíamos hacerlo sin ningún arquitecto y bueno, nos vimos acorralados y ahora es claramente necesario y fundamental. Ana. No, es que no fue realmente un diseño superador, superó las expectativas que teníamos y fue una experiencia superadora en todos los aspectos, diría, no solo del diseño, sino del proceso, la calidez con la que reciben, la paciencia que nos tienen los dos. Así que, a mí, por ejemplo, cambió un montón. Digamos, si bien yo había leído sobre el método de Rodolfo y había leído otros libros de él, es muy diferente la experiencia directa, ¿no? Claramente ahora es una pieza clave, en el proyecto. Es el tercer socio que tenemos. Claro, exactamente. Eso es un poco, yo lo que quiero destacar es que el abordaje de la arquitectura, trabajar con el método, lo que permite es limar esas perezas que todo el mundo tiene como como arquetipo de que el cliente es un problema para el arquitecto, el arquitecto hace lo que quiere, digamos, no solo produce esa simbiosis en donde el arquitecto se gratifica con la gratificación que obtiene el cliente, sino que además, y por eso también es un congreso de arquitectura, amplía enormemente las posibilidades de trabajo de los arquitectos. Esto, Rodolfo lo dice muchas veces, es decir, el arquitecto concebido como se concebía en el renacimiento, no es posible en una sociedad moderna como esta, en una sociedad que tiene un montón de necesidades básicas y satisfechas, sino que es otro el arquitecto, es un arquitecto que puede ponerse en el lugar del cliente y trabajar los dos en esta simbiosis, o los tres, para lograr una satisfacción común. Si esto no pasa, el arquitecto va a ser una especie de rediquia. La idea del arquitecto con su estudio que cobra unos honorarios y que tiene que hacer un palacio, eso es del renacimiento, no existe más, no existe más hace siglos, pero, bueno, no nos estamos dando cuenta, ¿no? En ese sentido, siempre pienso que la aproximación que Rodolfo tiene a la arquitectura es un servicio a la arquitectura, es desde luego un servicio a los arquitectos, a los clientes, a la forma en que los clientes satisfacen sus necesidades, pero es un enorme servicio a la profesión, eso es lo que me parece a mí, es un enorme servicio porque simplifica un montón de cuestiones que están asumidas por el arquitecto desde que empieza la facultad hasta que termina durante toda su carrera que no tienen sentido, que están basadas en un equívoco, en un anacronismo, algo que ya no es necesario ni en realidad, mientras que las necesidades siguen creciendo, eso es más o menos lo que me parece que hace importante el encuentro de este congreso con los clientes. Somos una raza, Miguel, nosotros somos una raza nueva, una especie nueva, totalmente distinto, no somos no somos los arquitectos, venimos a cuestionar, interpelar, no solamente la formación, como recién lo contabas, sino también cómo vincularnos, cómo proyectar, cómo ser arquitectos, es una nueva, yo pienso, una verdad, hace un tiempo Rodolfo mencionabas vos que los psicólogos, cuando comenzaron los psicólogos a aparecer en Buenos Aires, eran una nueva raza, hicieron todo un movimiento para imponerse. Y si vos decías que ibas a ser psicólogos, dirías que estabas loco. Claro, directamente loco. Bueno, y yo creo que a nosotros nos va a pasar lo mismo, en 10 o 20 años, dirán, bueno, los arquitectos de familia seremos como una cosa muy natural, porque realmente es una necesidad, y yo quería preguntarte, Rodolfo, porque acá estamos con Alexis y con Ana, con las dos Anas, y Alexis y Pepe, pero nosotros, vos también, y yo también, hemos trabajado para clientes y para familias de menor recurso, menores posibilidades económicas, incluso vos hiciste proyecto para casas tipo cajitas, digamos, no los tuyos, sino para reformar esas casas tipo cajitas. ¿Cuál estarías pensando? En la de corrientes, por ejemplo. Ah, sí. En casas tipo cajitas. Entonces, me gustaría que también, porque nosotros, en realidad, hay un hilo conductor en la vida, en la historia de Rodolfo, en la vida arquitectónica de Rodolfo, ¿no? Porque Rodolfo empieza en el Chaco, sigue en Cuba, y empieza con un ejercicio colectivo, y ahí nace el método, pero finalmente, ahora, el método, lo ejerce el método atendiendo de a uno, pero finalmente, hay una vuelta a lo colectivo en este proyecto de arquitectos de familia, y en un deseo de impactar y transformar de una manera colectiva, ¿no? Entonces, por eso le pregunto, porque creo que vos tenés una posición con respecto a las casitas y a las cajitas que se hacen desde los, desde los, las oficinas de arquitectos del Estado, por ejemplo, ¿no? Estas cajitas, todas iguales, que es una igual en Misiones y en Chubut, por ejemplo, en Pío Negro, ¿te acordás el ejemplo que hicimos, el proyecto que hiciste en Corrientes de recuperar la casita? Sí, todos esos planes que generalmente son del gobierno, no hay que tirarlos, tienen cosas valiosas, sino que hay que entender cómo se hace eso. No puede haber una casita para todo el mundo, porque son distintos los climas, las familias, etcétera. Todas son corregibles. La de tu hermana, yo me acuerdo que dice un toque así y cambió. Claro, porque tenía el baño ubicado, el baño y el lavadero tapando el fondo, ¿te acordás? Tapando el fondo, porque el que está dibujando eso, no está pensando en el fondo, está pensando en paredes. Era muy común que insertaban después en el proyecto su vida y tapaban todo el fondo o ponían un baño en el fondo. Y bueno, eso es proyectar sin el sitio o sin el cliente. Transformar esos proyectos de cajitas todas iguales, porque en realidad las casas de las familias de los barrios más populares son todos iguales, se entregan como casitas todas iguales, eso no se ve tanto en Cava, pero en el interior del país se ve mucho. y ¿qué pasa? que vos vas a los cinco o seis meses y esas casas se han transformado, esos barrios se han transformado. Y yo el otro día le comentaba a un periodista que me preguntaba sobre eso, sobre la cantidad versus calidad, y veíamos que, por ejemplo, en los country, una casa, difícilmente un country se transforma en seis meses, casi siempre tienen unas reglas tan estrictas que están tan pensadas las casas que finalmente no tienen esas transformaciones. Entonces, esa necesidad de aproximar el pensamiento en el espacio y en la forma de vivir también a otros sectores es un tema y una preocupación que yo creo que Rodolfo vos tuviste desde siempre, ¿no? Sí, sí. Quisiera preguntar el método es muy importante en cuanto es a los honorarios, lo que dijo Miguel, ¿cómo propone el método o los honorarios que nos cuenten las familias o si nos quieres contar vos, Nidio, Rodolfo? Porque eso es algo que también es muy preocupante, que siempre toda la gente piensa que va a ser un porcentaje total, del valor total de la obra de refacción y también es mucho para pensar y evaluar a la hora de buscar un arquitecto o contratarlo. Vos sabés, Bárbara, perdóname que te interrumpa, que mi aproximación al método, que yo soy más periodista que arquitecto, pero mi aproximación fue ese tema, justamente. Cuando un día agarré el método o no me acuerdo qué libro de Rodolfo, no lo conocía él, sabía, había escuchado y lo agarré, lo primero que me iluminó como arquitecto fue la forma de cobro de honorarios. Vos sabés que, le explico para los que no son arquitectos o los que no han tenido experiencia con arquitectos tradicionales, que el uso y costumbre, y además está legislado de los arquitectos, es cobrar un porcentaje del gasto de obra, con lo que se dan varios problemas. Primero, nadie sabe cuánto va a cobrar el arquitecto, porque el gasto de obra es algo estimado, nadie dice va a salir tanta plata. Por otro lado, el arquitecto cuando tiene que cobrar empieza una situación confusa, porque es que yo te dije que era un 12% del gasto de obra y después pasa que, ¿qué pasa? Si el aire acondicionado lo compró el cliente, ¿es gasto de obra o no es gasto de obra? Empieza una cosa confusa absolutamente que siempre está y tiranteses de todo tipo, de todo tipo. Cuando yo leí el método y además estaba tan claramente explicado que era obvio, pero viste que lo obvio es lo menos obvio del mundo, porque uno había, yo me había educado, había visto la legislación de los honorarios profesionales, todo establecía un porcentaje del gasto de obra que era un porcentaje que se dividía por no sé, que es complejísimo, difícil de, cuando yo descubrí que lo que había que decirle al cliente es el trabajo mío es tanta plata, se resolucionó todo, ¿me entendés? Psicológicamente y de todo, es tanta plata. ¿Y qué plata es esa? Es la que considere que tiene que ser acorde al trabajo y al desempeño que voy a tener yo. Los venezolanos creo que tienen una forma de establecer el honorario que dice que debe ser el suficiente como para dar el mejor servicio posible, ¿no? Pero establecer un precio como tienen todas las cosas, todas las cosas tienen un precio, vos decís es caro o es barato, pero tienen un precio, establecer un precio que parece tan sencillo es una herejía dentro de la arquitectura. Y vos sabés que pasa mucho dentro de la arquitectura, sobre todo en escalas grandes, es que los grandes estudios bajan el porcentaje de honorarios, lo van bajando, digamos, hay una especie de prorrateo, lucha por el precio, por la obra, que es un porcentaje con lo cual siempre es una cosa que nunca se sabe qué es, ¿me entendés? Mientras que esa claridad, como les voy a, ya los que leyeron el método de los clientes ya van a saberlo, pero una cosa que dice Rodolfo siempre es que hablas tres cosas y la siguiente es yo te doy tal cosa y vos me das tanta plata, yo te doy tal cosa y vos me das tanta plata, y que quiera claro, porque también los arquitectos tenemos problemas para hablar de plata, tenemos problemas, por eso también es un porcentaje, al trabajo nuestro se le llama honorario, es algo honorífico, no es un trabajo, no podemos admitir que es un trabajo, que tenemos que hacerlo, que tiene tiempo, que tenemos que dedicarle tiempo, esfuerzo, inteligencia, preparación, y que por el trabajo nos tienen que pagar un dinero, nosotros es honorario, eso es una cosa absurda, absolutamente, no hay nada de honor, eso es un trabajo, un laburo, un laburo sería, si tengo que laburar tengo que hacerlo y me tienen que dar un dinero que tiene que ser acorde a lo que es una cosa así. ¿Cómo decías Rodolfo? Que ninguno del bañil te cobra honorario. Claro, claro, y cómo lo vivieron, porque la verdad me encantaría escuchar a los dos, a las dos familias, cómo explicarían el tema de los honorarios, cómo contarían. Pepe, a ver, cómo te fue el honorario. No, no, es exactamente así, ¿no? Súper claro, no hay sorpresas, y lo interesante es que hay etapas, digamos, y entonces uno también se puede ir manejando, digamos, acorde a las etapas que va superando y también teniendo en cuenta el presupuesto, digamos, me pareció súper bueno esto, ¿no? Sí, además es tranquilizador, digamos, está claro desde el inicio, digamos, no hay ningún tipo de sorpresa. Claro, está claro desde el inicio cuál es la expectativa que va a suceder, tal cosa, después tal otra, es tanto en cada paso, hay plazos de tiempo, tampoco es que, quién sabe cuándo, y un poco es como, para mí es como al revés, porque lo que contaba Miguel, ¿no? Dentro de mi prejuicio, que es como, normalmente, desde mi prejuicio, la arquitectura te invita al sistema opuesto, o sea, el proceso, en vez de, en el de Ninson, es como un proceso donde no sé muy bien dónde me va a llevar en cuanto al diseño, y el precio está muy claro y está pautado, y en mi prejuicio de la arquitectura tradicional es, está muy pautado el diseño que te doy, que te entrego, es esto, y el precio lo vamos viendo en el proceso, y bueno, yo no sé si me quiero embarcar en ese viaje que no sé cuándo voy a pagar, ni cuándo, ni cómo termina esa historia, digo yo. Buenísimo, bueno, ahora, Pauli, no sé si nos querrá contar algunas preguntas si hay en el chat de YouTube. Faltó que cuente Alexis cómo veía, sentía él el proceso ese de los honorarios, ¿no? Sí. Vos sabés que yo estaba escuchando a Miguel y me veía completamente reflejado porque, claro, mi profesión también es honorífica, también tenemos honorarios nosotros, y todas estas particularidades que contás acerca de los resultados, de las especulaciones, de los objetivos, en todas las profesiones tiene el mismo problema, tiene el mismo problema que es la previsibilidad, ¿no? La previsibilidad y la posibilidad de un conflicto, porque digo, como recién decía Ana, digo, yo no sé si me quiero embarcar en algo que no sé si después no termino arreglando, el trabajo ya está hecho, entonces no lo termino arreglando porque no me pongo de acuerdo y termino después con un problema con el arquitecto cuando el proceso debería ser algo feliz, ¿no? Debería ser un momento de felicidad plena, ¿no? Bueno, nuestro trabajo es diferente porque en realidad nosotros entramos cuando el problema ya está generado, en realidad deberíamos ir a solucionar el problema, pero digo, cada profesión tiene su particularidad, ¿no? Y bueno, con ellos nos pasó exactamente lo mismo, digo, un precio establecido en diferentes etapas en donde, bueno, uno iba decidiendo inclusive en qué momento ir haciendo esas etapas, digo, pues de repente uno puede encargar la primera etapa y no le falta plata y bueno, espera juntar plata y después va a la segunda etapa y así sucesivamente. De hecho, por ejemplo, nosotros ahora estamos en espera del permiso que bueno, con toda esta cuestión de la pandemia se identificó como todo y nos viene bárbaro porque también estamos juntando para poder empezar y en la parte de la obra ya le pedí a Nidia, le dije, mira que necesito que me hagas también la obra en etapas porque de repente yo no sé cuánto me va a terminar saliendo la casa que tengo en mente, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a la obra también por etapas, ¿no? la primera etapa, no sé, de emolición, de toda la parte de la primera estructura que es la parte húmeda, bueno, todo bien claro para que, como decía Ana recién también, nosotros sepamos si lo voy a poder afrontar y no, o no, y también creo que para el arquitecto y lo hablo también como profesional, digo, es la tranquilidad de saber que yo voy a cobrar eso y tengo esa expectativa clara, o sea, yo sé que es eso, el cliente sabe que es eso y todos estamos contentos que es eso, digo, esto ayuda a las dos partes del contrato, ayuda al cliente y ayuda al profesional, ¿no? Y bueno, para nosotros nos ha ido barro con eso, nunca hemos tenido problemas y gracias a Dios toda la primera etapa del proyecto ya la pudimos pasar y bueno, también ahora trabajando para encargar la segunda. Lindo, qué lindo escuchar eso, porque es verdad, cuentas claras conservan la amistad y a nosotros como profesionales nos da una tranquilidad tremenda saber que son claras las cuentas, ¿no? Que a los clientes les decimos lo que vamos a cobrar, qué es lo que van a obtener y listo, es como una consulta, ¿no? Seguramente fue como la primer consulta que cuando fueron a su casa y le mostraron el plano a Rodolfo, fueron, pagaron la consulta y bueno, después les surgió la posibilidad de comprar, pero es eso, como cuando uno va al médico. Muchas gracias por compartir, es hermoso, nos encantaría quedarnos mucho más tiempo, pero bueno, sabemos que hay preguntas que tienen que irnos todavía, tenemos unos 10 minutos, unos 10 minutos, a ver, Pauli. Hola, ¿qué tal? De vuelta. Bueno, muchísimos saludos de un montón de lugares, Uruguay, México, Chaco, Brasil, Bolívar, la Cátedra Molina y Vedia, Eduardo Estudillo de UNT Tucumán, Miramar, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, La Plata, Barcelona, bueno, Montevideo, las arquitectas ahí de la comunidad, Avellaneda, el arquitecto de familia también de Canarias, Ricardo García, Corrientes, Mar del Plata, El Bolsón, Jujuy, Arrecifes, bueno, algunos de Capital, Villa Crespo, Paternal, muchos de Buenos Aires también, París, está Fran Carnier también conectada, bueno, y creo que no me olvidé de nadie, pero mucha gente saludando sobre todo a Rodolfo, bueno, felicitando a Miguel también muy clara su parte, y después, yo las que resalté acá, Alejandra Serra en un momento que estábamos, ¿no?, de la conversación, dice, ¿por qué entonces la academia no nos da los instrumentos para la arquitectura real? Y después, esta vez se las dejo, ¿no?, como para ver quién la toma, después Miguel Cristalo dice, dejé de pensar en espacios para pensar en personas, en el hoy con su pedido y en su futuro familiar, su interrelación, los que vienen, los que se van, los animales, las bicicletas, después de Gabriela Rochman dice, cita, ¿no?, a Alexis cuando dice, nos voló la cabeza, como que esa frase lo resume todo, este, a ver, Alejandro González, ¿Puedes repetir la primera pregunta, Paula, para ver si Rodolfo la puede? De a poquito, entonces, sí, me parece. ¿Por qué entonces la academia no nos da los instrumentos para la arquitectura real? Hablando, cuando estaban hablando de la escucha activa, ¿no?, como de nuestra diferencia fundamental. Porque pertenece a otro sistema, la academia es un sistema y la realidad es otra, ese es el problema de la academia. la otra sería cambiar la realidad para adaptarla a la academia, pero suena disparate eso, ¿no? La academia se debería adaptar un poquito más, pero bueno. Quizás tenga que ver un poco con lo que contó también Miguel, que la arquitectura en el Renacimiento tenía como todo un sentido y ahora, francamente, nosotros estamos interpelando casi al borde de generar una revolución en la arquitectura y salir otra cosa. Somos otra cosa. Sí, en el Renacimiento no era la vida de la gente. No. De hecho, la arquitectura tenía un valor simbólico, social, nada más. Bueno, y hay después algunas personas que no terminan de entender como esta diferencia fundamental entre un arquitecto común y un arquitecto de familia, que bueno, que a veces se les dificultó mucho el trato con los obreros y con la obra, como que, a ver, acá dice Mamá B54, el arquitecto es un articulador, es el vehículo para que el cliente llegue a su casa. Está bien, ¿quién dijo eso? Una persona que no tiene el nombre, tiene un apodo, Mamá B54. ¿Y vos cómo dirías, marcarías la diferencia entre un arquitecto tradicional y un arquitecto de familia? Y yo creo que, o sea, la principal diferencia que yo pude experimentar con el método es esto de poder llegar bien al cliente, ¿no? Como lo que decían también los hombre y Alexis y Ana, que es como que vos ya no le entregás un proyecto al cliente, es como que el proyecto es del cliente, ¿no? Es como ellos lo diseñaron junto con vos, digamos, todas estas herramientas, ¿no? Que la verdad que yo no las conocía hasta que conocí el método de la escucha, ¿no? Como de cómo incorporar esa escucha dentro de los procesos de diseño, esa idea y vuelta, cuando le entregás las variantes y después ellos vuelven con su rompecabezas y te dicen, ah, me gusta esto de acá, esto de allá, qué sé yo, y se los ajustás y después, bueno, la etapa de la obra también, o sea, también como decían de los honorarios, o sea, es como todo muy específico, te da mucha tranquilidad, tanto al arquitecto, digamos, como lo que he recibido de los clientes, es que esa pauta, digamos, como, bueno, estas etapas son así, te vamos a entregar esto, vamos a ver esto, vamos a charlar sobre esto, qué sé yo, como cada cosa tiene su precio, su tiempo, también, ¿no? Es como que te ordena muchísimo, que lo dijeron también Marcelo y Ana. Sí, y yo quería destacar lo que decías vos, quiero hablar desde el arquitecto, al arquitecto lo tranquiliza muchísimo también, porque es un trabajo determinado, un precio determinado, no es algo que está en el área y no sé cuándo me lo van a pagar, no sé cuándo lo voy a hacer, no sé si me voy a hacer, les quiero decir a los clientes, los arquitectos tenemos tendencia a trabajar de más y gratis, ¿viste? Esa cosa de hacerme un dibujito es muy común y el arquitecto no hace un dibujito, hace un dibujo y le pone mucha pasión y quiere que eso se haga, ¿viste? No solo por cuestiones económicas, por cuestiones de deseo, de hacer, de construir, de trabajar. Sí, la vocación nuestra. Hay un concurso nacional de cualquier cosa, quiero decir, que hay un montón, hay un montón, primero porque lo que te pagan si ganás es poco y nunca hay compromiso de hacer lo que ganás, es decir, se ha popularizado y la gente se llena la boca de que hay un concurso para ver un parque, pero nadie dice que el proyecto que ganás es el que se hace, después se hacen lo que quieren, lo que quieren, pero así, y nadie se preocupa por eso, pero se anotan cientos de arquitectos que trabajan gratuitamente porque hay dos, tres premios y que no pagan el gasto que hiciste, cientos de arquitectos hacen cientos de entregas y hay cinco, seis o siete arquitectos trabajando en eso gratis, gratis. Quiero decir, como método para conseguir trabajo es malísimo, es decir, más vale sentarse en la puerta de Constantini a ver si te tira algo para hacer, viste, que estar todos los días ahí, que laburar todo ese tiempo, poner plata, pagar entrega, enviarle, qué sé yo, para ver si te dan un premio que ni siquiera hay compromiso de que se va a construir. Es decir, la tendencia del arquitecto de trabajar gratis es enorme y de hecho, digo, habrá casos y casos, pero de hecho el arquitecto tiende a entusiasmarse y trabajar más de la cuenta y la verdad es que vive en una intranquilidad constante con respecto a qué va a pasar con el trabajo, qué no, lo digo para que sepan que somos seres humanos también, pero quiero decir, el método le da una tranquilidad enorme al arquitecto, el arquitecto sabe lo que tiene que hacer y sabe cuánto cuesta, sabe que te da una serie de etapas y que vos le vas a decir cuál no, cuál no, esa seguridad que ustedes la viven también la vive el arquitecto, digo, para las veces que he trabajado utilizando el método, es enormemente satisfactorio, es decir, que vos digas, yo hago esta etapa y me contrataron esta etapa, la hago, vale tanto, la terminé y después habrá otra o no, no importa porque tenés otra etapa de otra persona, de otra cosa, inclusive me acuerdo que, no me quiero extender mucho porque tengo que estar en el límite, pero me acuerdo que una vez Rodolfo contaba cómo hace las, no son visitas a obras, sí consultas, ¿viste? Porque esto de que son arquitectos de familia, consultas de colores, la consulta de colores, la consulta de, viste, te dice alguien, che, mira, quiero comprar un departamento pero no sé si me sirve o no, entonces Rodolfo dice, bueno, vamos a verlo, entonces Rodolfo va a verlo, hace un informe, le dice cuántos colegios hay en la zona, qué transportes hay, hace un informe, hace un trabajo real, concreto, que tiene un precio, ¿me entendés? Y eso está perfecto porque generalmente uno va pensando, voy a ver el departamento porque por ahí se lo reformo, ¿viste? Y entonces vas a ver un departamento y otro departamento, digo, todo esto dicho con la mejor, hecho con la mejor intención, lo que quiero decir es que eso de hacerlo con la mejor intención a veces no alcanza y tener un método, es muy gracioso haber puesto el método, ¿no? Es decir, el método es como la fórmula, está ahí, ¿no? No necesita más explicación, tener un método es una tranquilidad para los dos lados de esto, digamos, para el arquitecto y para los clientes, yo quería dar la voz del arquitecto porque a veces para los clientes. A mí me parece súper importante, Miguel, y yo para completar eso que comentás, puedo comentar algo que experimentamos en el estudio, ¿qué nos pasa? Ahora sobre todo con el tema online, que todo el mundo está así, que la vida está online, nosotros hacemos presentaciones online, y el sistema de pago es por transferencia online, obviamente, todo online, y no sucede, por ejemplo, no sucede habitualmente que la transferencia, ni corroboramos, a veces no corroboramos, hizo la transferencia y le estamos presentando el estudio de variantes, por ejemplo, que es una etapa, les cuento a los que no conocen el proceso, es una etapa del proceso nuestro, y después verificamos y los clientes nunca dejan de cumplir con el compromiso que han asumido de palabra, todo, porque todo es de palabra, obviamente que después se factura todo por si alguien está escuchando de la AFIP, pero nosotros, quiero decir que no hay una cosa, un contrato, hay simplemente, el contrato existe, pero no es el contrato que podría hacer Alexi como abogado, existe un contrato donde ellos saben que nosotros estamos trabajando trabajando para hacer el diseño de su casa, para hacer la reforma de su casa, y ellos saben que tienen que pagar tal día tanto, y tal día le hacemos la presentación, ese es nuestro pacto, que llamamos pacto nuestro contrato, la forma en que se cumple a mí me maravilla, me maravilla totalmente y me han preguntado, muchos arquitectos me preguntan, pero te pagan, totalmente, pasa, pasa que pagan el trabajo, es una satisfacción muy linda, porque bueno, obviamente, como decía Rodolfo hace un rato, vivimos de esa satisfacción, pero también tenemos que comprar leche, todas las cosas, así que eso quería comentar de nuestro lado. Te quería agregar que eso habla, eso significa la satisfacción del cliente, digo, en mi profesión también hay mucho acuerdo de palabra, como recién vos decías, que el contrato existe, lo que está en juego es la prueba, si queremos empezar a hablar un poco de eso, el contrato existe, aunque fue verbal el contrato existe, si hay que probarlo estamos en otro problema, pero ese es otro problema, no es un problema jurídico, es un problema de la prueba, pero que el cliente te cumpla el pacto, que te cumpla el honorario, habla que en realidad está muy satisfecho, muy satisfecho de todo lo que estás haciendo y ni se le ocurre pensar en si puedo tener alguna chance en no pagarte, por ponerlos en términos elegantes, ¿no? Y eso habla, eso habla, eso habla en realidad, si vos decís, yo nunca tuve un problema, habla que en realidad los clientes siempre terminaron muy satisfechos y eso es lo importante, ¿no? Eso en realidad es el objetivo. Y además quiero también, que un poco lo que, retomando lo que decía Miguel, además de que está buenísimo estos pasos que nos hacen como muy claras para las dos partes, tanto para el arquitecto como para el cliente, que también imagino, o sea que antes los pegué desde los arquitectos desde mi prejuicio, que también imagino que debe ser muy frustrante muchas veces para el arquitecto que está en el proceso de obra y el cliente va cambiando idea, ay, ahora no me haces y si en vez de, que a uno le pasa, imagino, yo soy bastante de cambiar de idea, de indecisa, y que también me parece que tiene de piola el método que en esta devolución, este ida y vuelta, en esta presentación de opciones, en esta revaluación de, bueno, qué es lo que más te gustó, lo que menos te gustó de cada propuesta, hace también y garantiza, imagino yo, al otro lado desde el arquitecto que está trabajando y está poniendo todo de sí, que no tenga al, pero ¿sabés qué? Y si ahora, y empezamos de nuevo con ese proceso de cuánto va a salir, ¿no? Que de nuevo presenta el fantasma de, bueno, ¿y esto cuánto sale? Entonces me parece que también ordena en un montón de aspectos, como decía Miguel, para las dos partes, ¿no? porque creo que si hay algo que está claro es que siempre es de buena fe los trabajos de los dos lados, ¿no? De cliente, de tener hecha su casa y el arquitecto de que sea lo más cercano a la felicidad del cliente. Muy bien, hermoso. Bueno, yo creo que eso, perdón, principalmente sucede, digamos, por esto, los pasos del método que son como súper claros, o sea, vos tenés ese primer contacto que es el pacto, porque acá con él están surgiendo preguntas a medida que hablamos, como no pasó en todo el resto de momento, y es como uno de los colegas preguntaba ¿cómo hacías para que te pague, ¿no? Además de que las cosas que ustedes dijeron, ¿no? De que el cliente está contento, también nosotros al tener ese primer pacto y que es como que le das la posibilidad al cliente de decir, bueno, ¿seguís avanzando con resolver tu sueño, tu proyecto, tu casa, o no? ¿O te quedás con esa primera charla y no sé, después haces lo que vos tengas ganas de hacer? Pero digamos, también eso se diferencia como de la arquitectura tradicional, por lo menos mi experiencia, que es como que en ese primer contacto vos ya haces ese pacto o no, o sea, es como que le das la libertad al cliente de que elijas, si querés seguir, seguimos, y si no te guste, bueno, nada, buscá a otro colega, seguro te va a atender a tus necesidades, ¿no? Eso también hace como lo participativo, creo, ¿no? Que es nuestro método, este, que es como que siempre, en todos los momentos, le estás dando esa instancia de elección, ¿no? Al cliente, decir, bueno, como una pareja, no te quiero más. Y creo que es tal cual como vos decís, Pau, pero también creo que, y para contestar a la pregunta que hizo un colega ahí, que también es muy difícil para una familia residuir, sentirse primero escuchada, porque nosotros tenemos un instrumento para demostrarles a ustedes que los escuchamos, que es problemas y deseos, ¿se acuerdan? cuando les presentamos ese instrumento, el sufrinómetro, felizómetro, una vez que se dan cuenta que han sido escuchados, les empezamos a mostrar las variantes de proyecto, que son para ellos, porque no son, esas variantes no es posible para otra familia, es el traje de ellos, y ellos se sienten reflejados y escuchados, ah, yo quería esto, mirá, se acordaron de esto, y entonces se sienten escuchados, interpretados, ¿cómo hacen para no pagar? Es difícil, porque sienten que ahí hay un trabajo, hay un compromiso, hay un proceso, y ya hay un vínculo, hay un vínculo, porque realmente nosotros terminamos, no es un ejemplo que buscamos traer, por ejemplo, a Omle, y ahí no puedo pronunciar el apellido, Alexis, por favor, Alexis y Ana, para invitarlos a ellos a esta mesa, porque creo que originalmente estaban en otras mesas y finalmente vinieron a esta mesa, pero la mayoría de los clientes de las familias atendidas con este método, la mayoría de las familias atendidas con el método pueden dar cuenta de eso, de ese proceso, de ese vínculo, y de esa, no es una amistad, un algo que los fines de año nos encontramos y uno vive, qué sé yo, en la otra punta de la ciudad y manejar un 17, 20 de diciembre de una punta a otra, hay que tener muchas ganas para cruzar toda la ciudad y ir a un brindis, juntarse y estar. La verdad que es eso lo que se construye, por ejemplo, nosotros fuimos a Córdoba y nos pasamos dos días con los hombres ahí viviendo, ¿no? ¿Se acuerdan de esa etapa? Entonces, y también con Alexis y Ana estuvimos haciendo el sitio, trabajando, hay todo un proceso de mucho tiempo con cada uno de ellos, entonces, es muy difícil, es casi una traición, si no, yo lo sentiría de esa manera, ¿y ustedes cómo lo sentirían? Si yo, nosotros les entregáramos todo el trabajo, ¿qué sentirían? ¿Hay algo que no corresponde? Coincido, coincido, tal cual, tal cual. Sería como un fraude. Claro. Una estafa, ¿cómo son los estafadores? Nosotros vamos a ser estafadores. Recién preguntaba si había algún cliente con el que termináramos mal. No sé si querés que conteste yo a la pregunta porque creo que la respuesta es no, pero, creo que no hay un cliente con el que terminemos mal porque al ser tan claros los pasos y cada uno va a ver sus responsabilidades y no con sus derechos y obligaciones, entonces, es como que está todo muy claro, entonces, ese cliente que en realidad quiere terminar con vos no va a terminar mal porque de nuestra parte, digamos, seguimos los pasos del método, entonces, es como que se puede terminar, pero no se termina mal, por lo menos lo que yo veo, no sé si ustedes quieren y Barbie que nos va a colgar con el tiempo de la reunión. ¿Querés agregar? Respondan, respondan, estamos bien. Yo me estoy durmiendo ya. Yo creo que hemos recorrido el método desde el estudio, el método Livingston, no sé si quieren, Barbie, ¿querés agregar algo? Es hermoso, escucharlo, la verdad que esa mesa de arranque es increíble, creo que toda la gente allá está expectante, dice, bueno, si esta es la primera mesa no me quiero imaginar las otras, porque tanto las experiencias de las familias como el aporte de Miguel, y la presencia de Rodolfo y Nidia es muy importante. Así que bueno, si les parece, vamos cerrando. y como estábamos hablando el deseo que es entre el deseo y lo que la familia expresa, que las dos familias y todos sabemos que son dos mundos diferentes, ahí sentimos que está nuestro trabajo, nuestra tarea como arquitecto. Y desde ese lugar expresamos con una idea nuestra casa deseada, que los dos que estuvieron en las familias y los que leyeron el método tenemos el juego de la casa deseada. Entonces los invito a cerrar esta mesa con un deseo, que todos pongamos un deseo y dejemos un deseo de esta casa deseada de cada uno, que querramos dejarle a otra familia que nos esté mirando, que no sepa y que no sepa lo que es el método o que es acercarse a un arquitecto que trabaje con el método. Arranco diciendo que mi deseo es que yo pueda vivir y que el resto, el que está del otro lado, pueda vivir en la casa que realmente sueñan, la que desean, la que tanto anhelan, porque la vida es muy cortita, es chiquitita y como dice Rodolfo, hay que estar feliz. Así que bueno, le paso la palabra a quien quiera compartir un deseo. Bueno, yo voy a aprovechar que está caliente la pregunta. Yo lo que deseo es que los arquitectos podamos ser cada vez más felices haciendo felices a los clientes. Ahí va, yo deseo que todos puedan, cada familia pueda experimentar un proceso como este de armar su propio espacio su propio lugar. Ojalá la arquitectura esté siempre al alcance de todas las familias porque es una felicidad poder vivir en un lugar que uno planeó, soñó y luego concretó. así que mi deseo es que cada familia pueda acceder a su espacio, a su lugar. Sí, yo quería completar en el mismo sentido y también contar algo que sé, que formo parte porque es una compañera de nuestro movimiento que se llama Lorena y que ella también fue beneficiaria de la remodelación de un comedor, ella tiene un comedor en un barrio popular, es una compañera nuestra en nuestro espacio, ahí está haciendo que sí con la cabeza Nidia y es alguien que era imposible, es imposible que ella pueda abonar los servicios que realmente valen, ¿no? y sin embargo Nidia con su proyecto de arquitectos de familia la atendió, le armaron todo un proyecto y la verdad que pudo acceder a repensar esos espacios, ese lugar que tenía para dar de comer a mayor cantidad de gente, ¿no? en un barrio popular para ayudar a la gente, me parece que mi deseo es ese, que la profesión esté a servicio de la gente y de toda la gente, y absolutamente toda la gente, yo mi profesión también la consigo así, hace poco hablaba con alguien y le decía que no puedo concebir mi profesión si no tiene un sentido de ayuda, de militancia, de ayudar a otra persona, por lo menos yo no lo puedo concebir así y creo que Nidia y que Rodolfo también lo piensan de esa manera y ese es mi deseo, que realmente todos los profesionales puedan sentir y pensar y actuar así que siempre está al servicio de la gente. Gracias, muy lindo. Gracias. Y ya me gustaría que todos tuviesen un texto y su hogar y como siguiente deseo les gustaría que todas las familias puedan disfrutar de construir ese hogar o de modificar su proceso de habitarlo. Eso sería mi deseo, que disfruten de ese proceso. Me sumo, me sumo muy completo, me sumo a los deseos. gracias. Yo para, el deseo en este contexto, yo voy, voy, mi deseo, se suma, bueno, lo explicó muy bien Alexis, obviamente coincido completamente, Alexis, además de cliente, es un amigo y un compañero, como él mismo lo explicó, de militancia, pero en este contexto quiero agregar algo más Alexis y Ana que también me van a entender porque creo que sienten algo parecido también con respecto a la casa, es que desearía que la casa para todos en este tiempo tengamos una casa que nos permita cruzar esta época, este contexto pandémico, cruzar este adentro con el afuera, que tener el afuera adentro, tener ese espacio, esa posibilidad de tener un afuera adentro de nuestras casas, que no necesariamente tiene que ser un afuera verde, un patio, sino buscar de alguna manera un afuera en este adentro, porque es necesario eso, como decía al principio, es necesario ese espacio de afuera en ir adentro, es lo que nos permite ir y volver, eso es necesario para la salud de la familia, es necesario para todos, eso me encantaría y es un deseo que tengo y bueno, espero que todas las familias puedan lograrlo y podamos lograrlo. Bien, Pauli. yo mi deseo es que cada vez haya más arquitectos de familia para poder hacer felices a esos clientes y bueno, básicamente eso, arquitectos felices y clientes felices. con eso cerramos hermosa mesa, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y bueno, a la transmisión y a ustedes los invito a que nos continúen viendo la próxima mesa que se va a dar ahora a las 16 que es la vivienda para todos, ingresando al link de nuestro landing. Muchísimas gracias a todos, hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao.